Muy bien, y hoy se celebra el Día del Pollo a la Brasa y para homenajear a uno de los platos bandera del Perú, el rey de las mesas peruanas. Bueno, diversos restaurantes han armado toda una fiesta con jarana, presentando acompañamientos muy, muy novedosos y deliciosos, además de los clásicos, para, por supuesto, deleitar el paladar de todas las familias. Dayana Chávez tiene el informe. Fiesta, diversión y mucho sabor. El Día del Pollo a la Brasa debe celebrarse por todo lo alto, poniendo en la mesa no solo el clásico combo, sino también acompañamientos que harán un gran banquete para esta celebración. Empezamos las celebraciones aquí en Pacas Mayo, en San Martín de Porres, y acá me dicen que van a hacer un tonazo liderado por el chef del pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rey Píos, el día de hoy no sabes, ¿ah? Estamos organizando la fiesta del Pollo a la Brasa. Mira nuestro pollito cómo está, Liegre, así que por favor, acompáñanos porque hoy día hay celebración nacional del Día del Pollo a la Brasa en Rey Píos. ¡Hola amigos de Domingo el Día! ¡Aquí es la fiesta del Día del Pollo a la Brasa! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren todos los potajes deliciosos que tenemos aquí en Rey Píos! ¡Uh! ¡Vamos pollito! ¡A celebrar, a celebrar con todos! Aquí, el pollito es el engreído del día. Tiene torta y piñata, pero primero pasa por cocina. Este aderecito lo tenemos desde ya hace mucho tiempo acá en Rey Píos y hacemos de que el pollo no solamente sea delicioso, sino crocante, bote sus juguitos, bote todos sus gustos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a aderezar el pollito? Acá en Rey Píos agarramos un poquito de nuestro aderezo básico, ¿ya? Vamos a hacer que sude. Tú sabes que el pollo cuando entra al horno empieza a botar toda su grasita. Esa grasita hace una fusión con el aderecito. El pollito sale del horno calientito y en la mesa se encuentra con una variedad de combinaciones. Hasta tacu-tacu con pollo a la brasa, ¿no? Esa es la novedad y le hemos puesto el nombre carismático para que toda la gente se identifique. Este es el plato Domingo al Día. Domingo al Día. Este es el plato Domingo al Día. Su tacu-tacu y aparte su pollo a la brasa, bien contundente. Si no te llenas con el pollo, te llenas con el tacu-tacu, pero al último te vas feliz. O sea, no pides papas también, ¿ah? Claro, la adicional no puedes pedir tu papas. Para compartirlo, ¿no? Acá tenemos el tallarín con pollo a la brasa. Este pollito que tú ves ahí, también lo hemos partido del pollo a la brasa. ¡Qué rico! Y aparte te hemos puesto tu presaza ahí. Este pollito viene de todo el proceso del pollo a la brasa, lo hemos cortado, lo hemos picado y lo hemos hecho en nuestro chaufita. Tienes que darle una mordidita al verdadero pollo a la brasa que hay. Con la mano. Con la mano, tiene que ser, claro. ¿Qué te parece? A ver. Más rico, ¿sí o no? Buenazo. Suavecito el pollo, pero bien cocinadito. No, porque nosotros le damos el tiempo adecuado para poder este, para que bote todos sus jugos, para que bote todo, haga la fusión con los aderezos que le hemos puesto. Escúchame, se siente un sabor como ahumadito, crocantito todo. Exacto, es por el horno, ¿no? Por el proceso que le hemos dado y por la fusión que he hecho con todos los ingredientes del chaufa, del arroz chaufa. Buenazo, ¿ah? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Los recomiendo, al que quiera venir a un lugar bueno y barato. Para celebrar el día del pollo a la brasa. Y sobre todo por el día del repio, el indicado. Una buena atención y más que nada el pollo, bien rico. ¿Para qué? No se compara a otras pollerías. También nos puedes ubicar en El Callao y próximamente vamos a abrir nuestro local en Carlos Izaguirre en Independencia. También nos puedes ubicar en Puente Piedra, ¿ya? Para toda la gente de Puente Piedra, para la gente de Bertelo, Carlos Izaguirre, todos nos encuentran como rey pío. Ahora estamos en la cuadra 15 de Horacio, Urtea de Jesús María. Mira la alegría, la color, qué lindo, Nemo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Marabunta. Hoy vamos a celebrar con el día del pollo y se la abraza con dos nuevos sabores. Eso me gusta, vamos. Vamos, adelante. Este pollito tiene un color increíble y se debe a los peculiares ingredientes. Los clásicos son sal, pimienta, comino, ¿no? Pero nosotros le echamos las hierbas finas, ancestrales, porque lo he traído desde la sierra. Por ejemplo, solamente le voy a mencionar uno, que es el chincho. Un datito. Es el chincho. Entonces nosotros le echamos, por eso nuestro pollo se diferencia a la demás competencia, ¿no? Se baña con cerveza y el pollo se macera un día para otro. ¿Y la cerveza va solo para el pollo o para ti también? También, 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 también para que adereza, ¿no? Para la cocción, nada mejor que leña y carbón. Para que le da un sabor característico también al pollo, ¿no? El ahumadito. La leña es más económica que el carbón. Para enamorar a su paladar, el pollo pasa a la parrilla y recibe dos nuevos sabores. Vamos a untarlo con salsa barbecue. Mira, uy, ahí es otro sabor. Claro, la barbecue, ¿no? Llega a la parrilla y se convierte en chancaca, ¿no? Y vamos a el chimichurri. Este es pollo a la brasa sabor chimichurri. Sabor al chimichurri, ¿no? ¡Feliz día del pollo a la brasa! Hoy al toque sentí el crocantito del pellejito y el saborcito dulcito. A ver, vamos a ver el chimichurri. Es una textura de sabor que tiene el pollo al chimichurri a la brasa, ¿no? Y con su ají y con su mayonesa y sale espectacular. Uy, qué rico sabor parrillero, de verdad. El bocado se siente así, todo el sabor a la leña. Claro. Ay, no, ay, acá, pero yo creo que acá nos vamos a quedar, chicos. Porque está muy crocantante, muy delicioso, sí. Vale la pena acá, con todo y pellejito. Así es, con todo. La alita también le da. Con todo, las papas exquisitas. ¿Qué tal? Buenazo, ¿eh? Recontra recomendado, claro. ¿Siempre viene? ¿Es la primera vez? No, sí, siempre venimos a comer acá. Tiene una cosita así como ahumada. Me encantó también el ají, está espectacular. Las salsas son súper. Mira, nos pueden encontrar aquí, en Jesús María Horacio Urqueda, 1526, Chorrillos, Avenida Matelini con Guardia Peruana, y en Surquillo, Avenida Manuel Villarán, 714. ¿Qué días? De martes a domingo. ¡Feliz día, Pollo de la Brasa! Ahora estamos en la cuadra 4 de Julián Arza, en Santa Catalina, La Victoria, y estamos de estreno. ¿Qué tal, Jeine? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Aquí estamos listos en Pollos Guapos para celebrar a lo grande el día del Pollo de la Brasa. Eso, vamos. Bienvenidos. Esta pollería trabaja con un horno ecológico, que hace una cocción óptima y deliciosa. Es un pollo que tiene mucho sabor criollo, pero también tiene sus toques medio chinos, ¿no? Algunos ingredientes más, son bastantes ingredientes, nuestra fórmula considero que está deliciosa. La papa, el chaufa y hasta el aguadito tienen un toque de sabor sin igual. El país de la papa tiene que tener su papa peruana, y estas son guamantangas, que para nosotros, luego de buscar un montón de variedades, es la que mejor hemos encontrado, que dura más crocante, tiene un dulzor natural delicioso. Las papas guamantangas son deliciosas, ¿sí o no, Freddy? Buena, Freddy. La característica del mostrito, nosotros, es que tiene muchísimo sabor. Dale, métele, métele. Entonces usamos un arrocito así, que está ya un poco deshidratado, porque para que tome todo el sabor, su pachicay, que es una base de sabor. Es una base, cebolla china, la parte blanca, un poquito de ajo, un poquito de quión rallado, un poquito de aceite que fusiona y le da un montón de sabor chifero, ¿no? Su huevo infaltable en todos los chaufas. Un caldo bien concentrado de pollo, una base deliciosa de ají amarillo, con zapallo loche, chicha de jora, y ya sé, este aguadito al final revienta el arroz, le echamos bastantes verduritas. El banquete no está completo si no se agrega esta salsa caliente de pollo a la brasa. Que se llama la salsa guapa, que la tenemos por acá. Esta es una reducción de jugos de pollo a la brasa, y que la utilizamos para bañar nuestro chaufa, para mojar nuestras papas, o convertir nuestro pollo a la brasa tal vez en un pollito al horno, con esta salsita que se derrama por ahí, ¿no? Una maravilla. O sea, para tener más sabor. Sí, sí, sí. Está bueno, buena combinación, ¿ah? Sí, sí. Y existe, esta salsita lo es todo. Es un pollito con un sabor diferente, como un poquito de oriental, así riquísimo, riquísimo, de verdad. El que nunca se cava un cuarto de pollo solito se lo ha cavado. Estamos en Julián Arce 445 Santa Catalina, La Victoria, somos de barrio, y estamos de 12 el día a 10 de la noche, de martes a domingo. ¡Feliz día del pueblo de la brasa! ¡Pollos guapos! Este pollo motorizado llega hasta la cuadra 4 de la avenida Chimpu Occhio, en Carabello, para armar la fiesta en su día. El aderezo es una receta que desde 1998 cautiva a los paladares de la zona y que los deja satisfechos por su buen tamaño. Normalmente pesa un kilo 600 a un kilo 700. Ah, estamos perogenes. Nada que palomita, nada que nada me lleno. Nada que ver. El truco es prepararos con amor, con cariño, para que nuestros comensales queden satisfechos. Dándole amor al pollo. Como tiene que ser. ¿A quién masajeas tú así? ¿Tienes alguien aquí en masajeas? Claro, por favor. Tengo mi consentida. Tienes tu bebita fiu-fiu. Mi bebita fiu-fiu, como todo. Mándale salud. Como el garoto. Estoy pensando en ti, Dile. Bueno, un saludo especial para mi esposa, Tania, que está en la casa ahí, bueno. Tania, primero el pollo, después tú, prepárate. Prepara, tú ya sabes cómo llego. El comensal tiene más de una opción cuando pide sus papitas. Estas son papas amarillas. Papas amarillas. Uy, qué rico. Son muy crocantes, sabrosísimas. Le encanta a nuestro público. Ya, estas son mis favoritas, ¿ah? Sí. Y... Tenemos acá las papas únicas. ¿Cómo es la papa única? Es una papa también nacional. Es una papa nacional que es muy consumida por nuestro público maravillosa. Esta es un poquito la más tradicional. La más tradicional, la que más sirve caporal. Está. Incluso también podemos servirlo con papas ancochadas. Ah, mira. Hay clientes que nos piden con papas ancochadas. Si están light, si dicen no. Sí, imagínate. Un poquito, papitas ancochadas. Papitas ancochadas. Y para ellas, no puede faltar el ají bollero. Por decir, imagínate, servirse unas papitas con nuestro ají. Mira, sí. Que, pues, es una receta única. Y, escúchame, ¿me traen refil o es que me ponen un potecito? No, no. Acá el cliente pide y sigue pidiendo ají. No hay problema. Un poquito más ají. Sírvan más ají. Y acá los asesores gastronómicos les sirven más ají. Si no se llena, tiene también varios tipos de arroz chaufa, como el amazónico. La asesina desde nuestra selva, acá al distrito de Carabahillo, servido con un sabrosísimo cuarto de pollo a la brasa. Y da aquí en Caporal. ¿Qué tal? ¿Sientes el saborcito de nuestro sabroso pollo caporal? Es verdad. No está seco. Siento bastante el saborcito ahí. No hay desabrido. Qué rico, ¿ah? En ese jacicito te vas a quedar pero enamorada de nuestro ají. Oye, repeticuá. Qué rico, mira. Para que grabe en segunda toma, solo por eso. Es que acá los clientes, por decir, le servimos ají y piden más ají. Que vengan al restaurante Caporal en la avenida Chimpuoyo 402 y en nuestro local de la cumbre, avenida Tupajamaro 2840. Ahí nos encuentran Carabahillo. Hoy es mi día. ¡Feliz día del pollo caporal! ¡Caporal! 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 Con sabores nuevos, con sus papas favoritas o las salsas más deliciosas, elija su combinación favorita y celebre con un gran banquete este día del pollo a la brasa. ¡Caporal! 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 ¡Caporal!